Un conocido vendedor de jugos que se encontraba dentro de su vivienda ubicado en la colonia Jardines de Catedral resultó lesionado al ser atacado a balazos por sujetos armados que lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. El hecho fue reportado al personal del C5I, el cual envió elementos de la policía a la calle 1 de Mayo, casi esquina con Martínez de Navarrete, donde había ocurrido el incidente. Fue así que los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional se movilizaron al lugar. Al confirmar el hecho, solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales arribaron apenas minutos después. Los socorristas le brindaron los primeros auxilios al señor Ernesto R.O., de 41 años de edad, el cual fue canalizado a un osocomio privado para su adecuada atención médica, quedando con custodia policial. Finalmente, se informó que el personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para recolectar los indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Informo para Red 113, Javier Magaña.